Y mire, los problemas generados por la escasez de agua potable en ciertas áreas del este del Valle de Cochela tienen muy preocupadas a las autoridades y están desarrollando pues varias iniciativas. Hoy el Distrito del Agua del Valle de Cochela compartió que recibió un poco más de dos millones de dólares para poder continuar con sus planes de crear infraestructura que ayudaría a cientos de familias. Vámonos con Marco Revuelta que estuvo en este evento. Nos acompaña en vivo al otro lado del estudio y por supuesto Marco con más detalles sobre esos proyectos. Elena, buenas tardes. Así es. Las autoridades dicen que estos fondos son una señal de esperanza para las familias que viven en zonas con agua contaminada. El congresista Raúl Ruiz hoy resaltó los fondos que pudo asegurar del gobierno federal para abordar este problema. Cerca de un parque de casas móviles en Meca, varios líderes comunitarios se reunieron para anunciar la llegada de fondos para encarar los problemas del agua en el este. Yo sé muy bien que las comunidades muy vulnerables y pobres están tomando agua contaminada con arsénico. El Distrito de Agua del Valle de Cochela ha desarrollado un plan que perfila las comunidades donde los residentes no tienen acceso a agua limpia en sus hogares. Hemos identificado más de 80 sistemas de agua que dependen de sus propios pozos de aguas privados y muchos de esos pozos tienen problemas con la calidad del agua, a veces arsénico. Los 2.7 millones de dólares anunciados por el congresista Raúl Ruiz apoyarán a la agencia de agua con su meta de expandir su infraestructura. Para ser parte del rompecabezas, para poder mover el plan comprensivo que tiene el Distrito del Agua del Cochela Valley. El vicepresidente de la mesa directiva del Distrito de Agua del Valle de Cochela, Castulo Estrada, dice que buscan unir sus tuberías con las comunidades, experimentando agua insegura y así poder brindarles agua saludable. La idea es de que vamos a correr la pipa en la Lincoln para acá y vamos a correr la pipa siguiendo la 66 hasta la Polk. La organización no lucrativa Pueblo Unido informa que las familias que residen en esas comunidades impactadas es por la falta de viviendas de bajos recursos. La exposición al escénico de una forma prolongada puede tener repercusiones de salud que pueden ser críticas para la familia. El director ejecutivo de Pueblo Unido, Sergio Carranza, dice que estos fondos son un triunfo. Está entonces acelerando las oportunidades y creando nuevas esperanzas y nuevas formas de que las comunidades puedan mejorar. El anuncio del dinero llega a unos días que la Agencia de Protección Ambiental emitió órdenes de emergencia a cuatro parques de casas móviles por sus niveles altos de arsénicos en el agua. Trabajar juntos para realizar la justicia ambiental para todos en el Valle de Cochela. De acuerdo a Pueblo Unido, un 25% de los residentes en esos lugares son jornaleros de campo y como una estrategia de corto plazo y temporal, nos cuentan que ellos han instalado filtros de agua en algunos hogares que elimina con éxito el arsénico del agua. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Pero por supuesto, Marco, lo que ellos necesitan son soluciones más a largo plazo. Gracias por este informe y seguimos.